¿Qué onda? El primer disco editado por Rokus que tuve en mi vida fue el Sound Bombing, el primer volumen. En ese primer volumen del Sound Bombing, que está editado como un mixtape, pues venía Elpi, venía Talib Kuali, y por supuesto venía Mos Def, que formaba parte en ese elemento del roster de Rokus. Y años después me enteraría que Mos Def tenía un disco que había editado en 1999, y por esos años justo me encontré con él. El disco del que les hablo es, por supuesto, Black on Both Sides, que fue producido algunas rolas por Premier, por Diamond D, por Alicia Heen Mohamed, por el Ayatollah, y que cuenta con sampleos como de los Barkis, Kraftberg, Aretha Franklin, en fin, es una mezcla como de sampleos, la producción es una mezcla de sampleos Soulful, y también como con esas, algunas rolas con esa vibra también medio jazzy, y por supuesto viene esa rola de rock and roll que, pues bueno, plantea los orígenes del rock como regularmente la historia oficial no los plantea. Es una rola más bien orientada al hardcore, pero bueno, pues en general es un disco muy importante, es un disco muy importante para Rokus. Mos Def ya había editado el disco, otro disco un año antes, que fue por supuesto Black Star con Talit Kuali. Y bueno, pues este es el disco más importante de Mos Def en su carrera. Después de esto supongo que, pues, no le empezó a ir tan bien, tomó algunas malas decisiones, luego se cambió el nombre, lo expulsaron de Sudáfrica, eso sí, ¿no? Sus convicciones y su crítica hacia el gobierno de los Estados Unidos siempre ha estado desrescentes. Mos Def por ahí en algún momento se sometió a las mismas torturas que los prisioneros de Guantánamo son sometidos. Y bueno, nada, Mos Def siempre guardará un lugar muy especial en mi corazón. Este es su mejor disco, Black on Both Sides. También tenemos el Black Star que hizo con Talit Kuali. Tenemos muchas cosas más de hip hop, así es que pues, pues tenés una vuelta acá con Lima 110 y nos vemos en la siguiente recomendación. Bye.